¿Qué tal todos? Yo soy Alan, bienvenidos a Ticopam. Este es un nuevo video trayéndoles un giveaway de dos laparitas de la marca Black Diamond y una bolsa de hidratación. Lo que queremos es crecer en el canal, que más gente conozca lo que hacemos, que pues hacemos senderismo, campismo en familia, conocemos Costa Rica y queremos que nos acompañen. Hemos estado creciendo poquito a poco en el canal, más gente se ha unido y queremos que ustedes nos ayuden a que más gente conozca lo que hacemos. Entonces este giveaway básicamente, las reglas son muy fáciles. El primero es estar suscrito o suscribirse a Ticopam. Lo segundo es seguirnos en Instagram en Ticopam. Y lo tercero es comentar un video de nuestro canal, que no sea este, diciendo que les gusta o no les gusta ese video o del canal o simplemente mandarnos un saludo. Queremos también que ustedes puedan compartir con otras personas el video. Entonces esa es la idea, crecer y que ustedes participen de este giveaway. Estas laparitas son de la marca Black Diamond, como les decía, son estas dos. Las compramos en la tienda Stone Mountain Outdoors en Santa Ana. Una tienda muy completa de equipo de camping, también para pesca. Tienden marcas buenísimas, que nos encantan, de Osprey, esta Black Diamond, de todo, pues bastantes marcas y muy reconocidas y de todo lo que ocupan para campismo. Un día de estos vamos a ir a visitarlos para que conozcan y algún par de tiendas más que nos encantan para comprar a nuestro equipo que usamos para el campismo, para las caminatas, etc. Pero entonces estas son las dos lamparitas que estaremos regalando, son Astro de 250 lumens, si las pueden ver. Para participar ya les dije, lo que tienen que hacer es suscribirse a este canal, seguirnos en Instagram y también comentar un video de TicoFam, no este, sino otro video, diciendo que les gusta, que no les gusta el canal o simplemente saludándolos. Y les dije tres cosas, ¿verdad? La cuarta, ojalá puedan compartir este video con otra gente para que participe más gente y conozca el TicoFam. Comiencen a ver los videos, conocer de lugares que hemos visitado, que esa es la idea, compartir con ustedes y que crezca la familia de TicoFam. Y también estaremos regalando esta bolsita de hidratación de Outdoor Products, que es para una dama, una chica para, con esta bolsita, como digo, de hidratación, bastante cómoda. Ya la tienen aquí adentro, junto con este, para el agua. Y esto es lo que estamos haciendo, regalando esto. Estas lámparas de Black Diamond las recomendamos mucho, nos encantan bastante, siempre las usamos. La ventaja es poner en la cabecita así. Y pues, estar en el campamento, libre de las manos, para hacer, que enseñan a cocinar, o ir a Patileña, o lo que sea, es bastante cómodo. Y ya llevamos algunos años usando estas, y nos pareció bonito regalar en el canal. Y queremos aprovechar este video para recordar que hace un año estamos, con esta pandemia, ha sido difícil, pues, ha habido gente que se ha quedado sin trabajo. También ha habido gente que nos ha dejado, pues, eso ha sido muy duro, pero queremos agradecerle desde TicoFam a todos los personales de salud, a los enfermeros, a los doctores, a la gente que hace limpieza en los hospitales, que han ayudado a, pues, apoyar y a que las personas puedan vencer esta enfermedad, o le han dado consuelo y apoyo a esas personas que, por una u otra razón, se han ido. Y, pues, queremos agradecerles también a los profesores, a los maestros, que se han, han abierto sus casas para extender a las escuelas y enseñar a nuestros hijos, a nuestros niños, pues, a todas las personas, a los patronos que han mantenido al personal, a pesar de duras penas, me imagino. Y, pues, queremos agradecerles a todos. Este ha sido un año difícil, de duros retos, pero en estas pruebas yo creo que hemos salido más fuertes, hemos aprendido mucho como país, y yo creo que es momento de unirnos, es momento de apoyar, es momento también de reconocer las bendiciones de Dios y, pues, apoyarnos, motivarnos y unirnos para levantar este país en medida de una crisis económica difícil, mundial, en realidad. Y eso era, pues, la idea de este video también, recordar que hace un año esto nos atacó, pero estamos venciéndolo con la ayuda de Dios. Este fuerte, este sano, cuídese, haga su parte, use su máscara, y vamos a salir todo esto. Las vacunas van llegando, pues, todas las personas que están esforzándose por hacer su trabajo bien, correctamente, nos felicitamos y nos animamos a seguir, y a ustedes que tienen que hacer su parte también, animarlos a seguir. Bueno, otra vez, gracias por suscribirse a Ticopan, por seguirnos en Instagram, por comentar este video, y esperamos en el próximo video estar dando los nombres de los ganadores. Vamos a ver, son tres personas que van a estarse ganando cada uno una lamparita, dos personas, y otra persona la bolsita de hidratación. En fin, otra vez, muchas gracias, un saludo a todos, y chao, bendiciones.